Estas cálidas son peligrosas, ¿eh? No hemos cogido, ¿ah? Ahí va bien, 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 chavales. ¿Qué ando? Bien, cuidado. No le deis, hombre. En la lucha por los derechos fundamentales de todas las personas, vengan de donde vengan. Miles de telas teñidas de mil colores. Seños furtivos que calman nuestros sudores. Sus manos han perdido la identidad. Un trozo de tela que tú quieres mostrar. Precios que doblan el sueldo de las peones. Y grandes destinos anulan las razones. Si viene el día, se encierra la oscuridad. Y quizá por la noche encuentre su libertad. ¿Qué más da? ¿Qué más da? La pobreza es carencia de recursos. Pero sobre todo es falta de oportunidades. La persistencia de la pobreza no es justificable ni inevitable. La mujer es bordando con hilos los pudores. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? En tu vida cotidiana está tu fuerza. Consume responsablemente. Con esto. ¡Qué más da, si! Que más da, si! ¡Tu puedes aprender mucho! ¡Atom schedule! Ay tratamos. ¡Ya te sacaste hermanito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!